Hola, ¿se puede? Sí, pasa, hija. Alguna vez un amigo del club que se había separado de su mujer me dijo que el día que uno se va de su casa está destinado a seguir errante el resto de su vida. ¿Y sabes que tenía razón? Ya perdí la cuenta de cuántas veces he empacado y desempacado maletas en los últimos tres años. ¿A dónde vas a ir? Supongo que en un hotel. Mientras digiero todo esto y veo qué va a ser de mí. Ay, papá, no sabes cómo me duele todo esto y mucho más por ti. Pero bueno, Santiago tiene razón. Mira, a estas alturas de la vida ni mis hermanos ni yo podemos decirle a mi mamá qué es lo que debe o no debe de hacer. Y aún si así lo hiciéramos, papá, dudo mucho que cambie su decisión. Tu mamá aceptó que yo viniera a vivir a esta casa hace dos años cuando me enfermé gracias a que ustedes hablaron con ella. Ustedes se lo pidieron. Sí, 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 pero... era una situación muy distinta. Sabes perfectamente que a mí me hubiera encantado verlos juntos y casados de nuevo. Eso es lo que para mis hermanos y para mí sería lo ideal. Pero bueno, también entiendo. Ella... ¿Que ella puede ser más feliz al lado de Acosta? Eso no lo sé. Y... y también es muy probable que se quede sola. Pero eso también es solamente decisión suya. Sí, claro. 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 Papá. No me gusta verte así. Dime qué puedo hacer por ti. No te angusties, mi amor. Voy a intentar estar bien. Por ahora solamente voy a empacar lo esencial y después enviaré por el resto de mis cosas. Que bueno. Que como también decía mi amigo del club, cada vez son menos. Menos. Y menos. Papi, no sabes cuánto me duele todo esto. De verdad que lo siento mucho. Yo también. ¿Sabes qué? Creí que lo que me quedaba de vida, lo que me quedaba de aquí en adelante era tranquilidad y felicidad. ¿Sabes qué? ¿Puedes contar conmigo para lo que necesites? Así sea, solamente compañía. Sí, lo sé. Te amo, hija. A ti eres mi papá favorito. Te amo, papi. Gracias. Hola. ¿Datiana? Solo llamé para ver cómo está mi hijo. Felipe, está muy bien. Está muy bien, no te preocupes. Es más, viéndolo yo creo que ni siquiera se acuerda que estuvo en el hospital. Ojalá tampoco se acuerde que fui yo el que lo dejó caer del rodadero. Bueno, no sabe ni quién soy, así es que no creo que importe mucho. Pero claro que sí sabe quién eres. Eres el que le regaló su balón favorito. Pero no sabe que soy su papá. Enrique, ¿tú estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Tatiana, te voy a estar llamando estos días para averiguar por mi hijo, ¿eh? Ya sabes que si necesitas algo, cualquier cosa, me avisas, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias. Adiós. Adiós. Me da mucha tristeza verlo así, Santiago. No podemos negar que en realidad se ha cambiado. Sí, sí, a mí también me da tristeza, pero no puede pedirnos que intercedamos por él. Eso sería presionar a mi mamá y nosotros no tengamos ningún derecho. Ay, está empacando sus cosas. Se quiere ir a un hotel. ¿Y qué te dijo? Pues insistió otra vez en que le ayudáramos. Pero bueno, le dije que no podía contar con nosotros para eso. ¿Y lo entendió? Pues espero que sí. Ay, la verdad, yo me siento terrible. Ay, yo también. Oigan. ¿Y por qué no hablamos con mi mamá? Tal vez solamente se apresuró en tomar esta decisión. Mira, en este momento puede estar afectada por el hecho de que Jerónimo está aquí. Pero bueno, una vez que él regrese a España, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? No creo, Pablo. Mi mamá no está tomando esta decisión para quedarse al lado de Jerónimo. Sino porque se dio cuenta que no ama a mi papá. Esa es la cruda realidad y así son las cosas. Bueno, yo creo que también tuvo que influir lo del hijo. A mí me gustaría conocerlo. No sé, tengo curiosidad de ver cómo es y saber si se parece a mí. Bueno, a mí también me da curiosidad. Y también quisiera conocerlo, pero sí mi papá. No sé, sería un poco incómodo. Él dijo que Tatiana se mudó a vivir en una casa en las afueras. Y que ahí mismo tiene su oficina. Seguramente la dirección aparece en el directorio telefónico. Oigan, mi papá se va. Está bajando sin maletas. Papá, ¿qué estás haciendo? Te dije que me iba a ir a vivir a un hotel. Bueno, sí, pero no me dijiste que te ibas hoy mismo. Díganle a Victoria que regreso luego por todo lo demás. ¿A qué hotel vas? No sé, cuando tenga la dirección yo se las aviso. Eh, papá, mi mamá dijo que te tomaras tu tiempo. ¿Por qué no te esperas unos días más y, no sé, buscamos un departamento y te podemos buscar entre todos? Prefiero no estar aquí cuando llegue ella. Me molestaría verla. Papá, por favor, quiero que entiendas que nos estamos abandonando, porque no es así. No se preocupen. Entiendo perfectamente bien. Posiblemente estoy pagando todo lo que hice en el pasado. Con permiso. Que quien lo sé de siempre. Gracias.